¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una situación frustrante donde las facturas se acumulan y el dinero escasea? Sé lo estresante y difícil que puede ser. Pero déjame decirte algo, no estás solo. Yo también estuve ahí, pero afortunadamente logré superarlo. Y hoy quiero compartir contigo los consejos, trucos y estrategias que me ayudaron a salir adelante en mis propias finanzas personales. Así es, en este video descubrirás cómo tomar el control de tus finanzas y dejar atrás esos días de preocupación constante por el dinero. Aprenderás a manejar tus gastos de manera inteligente, a establecer metas financieras realistas y a ahorrar para el futuro. Porque te aseguro que no hay nada más gratificante que tener tranquilidad financiera y poder alcanzar tus sueños. Si eres nuevo, te invito a suscribirte y unirte a nuestra comunidad de personas comprometidas con su bienestar financiero. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por tu continuo apoyo y confianza. Hace unos años, siempre me encontraba en un lugar muy frustrante donde las facturas se acumulaban constantemente y, sin embargo, no tenía dinero para pagarlas. Si alguna vez has estado en esta situación, entonces probablemente sabes lo estresante y difícil que puede ser. La buena noticia es que, con el tiempo, logré salir de esta situación y tú también puedes hacerlo. Por lo tanto, en el video de hoy, compartiré contigo consejos, trucos y estrategias que puedes usar para salir de esta situación y, con suerte, mejorar tus finanzas personales. Mantente atento. Sin embargo, antes de entrar en materia, permíteme pedirte un favor, suscríbete y presiona el botón de Me Gusta porque realmente ayuda con el algoritmo de YouTube. Gracias, y ahora vamos a entrar en materia. Muy bien, comenzaremos con número 1. Llevar un registro de tus gastos. Probablemente has escuchado esto un millón de veces y lo volverás a escuchar hoy, simplemente porque funciona y es posible que no lo estés haciendo. Básicamente, siempre debe ser una prioridad. Asegúrate de registrar cada centavo que gastas. El objetivo principal de llevar un registro de gastos es identificar y eliminar patrones de gasto ineficientes en tus finanzas personales. Además, al mantener el control sobre tus finanzas, fomentarás mejores prácticas financieras como el ahorro e inversión. En palabras de Peter Drucker, si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo. Entonces, esto es lo que debes hacer para controlar tus hábitos de gasto. Primero, analiza tus categorías de gasto para determinar cuáles son las más importantes. Es posible que descubras que estás pagando una suscripción que no estás utilizando, sé que yo lo hice y tal vez tú también. Muchas personas consideran que reducir estos gastos no esenciales es una forma inteligente de ahorrar dinero. También puedes descubrir actividades menos costosas ahora que sabes dónde va tu dinero. Además de ahorrar dinero, obtendrás información sobre temas que puedes investigar. Entonces, realmente no tienes mucho que perder al hacer esto. Número 2. Haz un presupuesto. Nunca entendí por qué la mayoría de la gente no tiene un presupuesto hasta hace poco. Verás, a la mayoría de las personas les preocupa todo el papeleo que implica hacer un presupuesto. Bueno, en realidad, implica un poco de trabajo, pero definitivamente vale la pena. Deberías ver el presupuesto desde una perspectiva diferente. Observa los aspectos positivos y cómo te beneficiará. Y una vez que lo hayas establecido, asegúrate de mantenerlo. Descubrí que esta es la única forma en que funciona. Así que no pierdas el impulso. Si creas un presupuesto y luego lo guardas en un archivo o carpeta en tu estantería o archivador, simplemente no tiene valor. Asegúrate de actualizarlo y revisarlo constantemente. También puedes usar aplicaciones y software digitales para facilitar esta tarea. Hay muchas opciones gratuitas en línea que puedes encontrar con una búsqueda rápida. Y si estás interesado, he creado una guía gratuita de ahorro y presupuesto que puedes obtener a través del enlace en la descripción. Número 3. Poner límites a los gastos no presupuestados. Comprar algo impulsivamente que no habías incluido en tu presupuesto puede ser agradable y satisfactorio emocionalmente, todos lo sabemos. Sin embargo, esa emoción puede desvanecerse rápidamente, dejándote con compras impulsivas que en realidad no necesitas o quieres. Si eres así, entonces debes aceptar que esto debe terminar. De hecho, va en contra de los buenos hábitos financieros. La próxima vez que estés en el centro comercial, intenta usar la regla del 1% para gastar dinero. Esta regla establece que debes esperar un día antes de comprar cualquier cosa que cueste más del 1% de tus ingresos brutos anuales. Por ejemplo, si ganas $6,000 al año, según esta regla, debes esperar un día antes de realizar una compra de más de $600. Esta regla se aplica al gasto discrecional en artículos que deseas pero no necesitas. Básicamente, se trata de la batalla interna en tu mente entre, realmente necesito esto, y quiero esto. El periodo de reflexión de 24 horas te brinda tiempo para reconsiderar tu compra. ¿Por qué no tomar un día adicional para considerar si realmente lo necesitas? Después de 24 horas, es posible que ya no lo quieras. Así que la próxima vez que vayas de compras, recuerda poner a prueba esa sabiduría práctica. Número 4. Ahorra para compras grandes. Ver un anuncio de un televisor de pantalla plana de 90 pulgadas y 8K por 4000 puede hacer que quieras correr y marcar el número en la pantalla. Pero eso es una mala idea. ¿Recuerdas la regla de las 24 horas de la que habló el chico de la sabiduría práctica? ¿La recuerdas? Por lo tanto, los expertos sugieren que, si realmente deseas ese televisor grande, es mejor que ahorres dinero de tu cuenta de ahorros para realizar esa compra. No lo compres con una tarjeta de crédito a menos que tengas un plan sólido para pagar el dinero, algo que el 99% de las personas no tienen. Además, hay numerosas ventajas al ahorrar para una compra grande o costosa. Es posible que puedas negociar un precio más bajo o mejores condiciones de financiamiento si ahorras y pagas en efectivo. El precio también podría bajar. Además, para una compra más grande, tomar un préstamo puede tener más sentido, especialmente si es un artículo con un valor apreciable, como una casa, o si no quieres sacar dinero de tus ahorros o inversiones. Pagar en efectivo por un televisor grande y costoso puede dejarte con poco dinero para gastar, por lo que es aconsejable ahorrar durante un tiempo antes de realizar compras necesarias o deseadas. Por lo tanto, es prudente comenzar a ahorrar para ese artículo específico para que tu vida diaria no se vea afectada. Número 5. Lee libros sobre finanzas. Es cierto cuando dicen que si quieres ocultar algo, simplemente ponlo por escrito. La triste verdad es que la mayoría de la gente nunca se toma el tiempo de leer. Verás, muchas de las cosas que las personas eligen ignorar, como la información contenida en los libros, tienen el potencial de llevarlos al éxito si se tomaran el tiempo de leerlos. El aprendizaje es un proceso continuo, y cuanto más aprendas, más agudas serán tus habilidades. La capacidad de tomar decisiones financieras acertadas es la principal ventaja de la educación financiera. Nos brinda la información y las habilidades necesarias para administrar nuestras finanzas de manera adecuada, incluyendo el presupuesto, el ahorro, los préstamos y las inversiones. Número 6. Espero que estos consejos te sean útiles en tu camino hacia una mejor situación financiera. Recuerda que la paciencia, la disciplina y la perseverancia son clave para alcanzar tus metas financieras. Buena suerte. Si te ha gustado este video, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias en la sección de comentarios. Me encantaría saber cómo estás aplicando estos consejos en tu vida y qué resultados estás obteniendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más contenido relacionado con finanzas personales y desarrollo personal. Estoy comprometido barra diagonal a en brindarte herramientas y conocimientos que te ayuden a alcanzar el éxito en todas las áreas de tu vida. Gracias por ser parte de esta comunidad y por tu apoyo constante. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Espero que esta despedida sea adecuada para cerrar tu video de manera efectiva. Recuerda adaptarla a tu estilo y personalidad para que se sienta auténtica. Buena suerte con tu canal de YouTube.